A priori, la situación técnica de los títulos de debil papel es de lo más interesante, a pesar de que el título se ha dejado cerca del 50% de los máximos de 2018. El título es alcista porque en términos de medio y de largo plazo seguimos teniendo mínimos y máximos crecientes, pero es que además en el corto plazo las últimas caídas le han llevado a la zona de soporte de los aproximadamente 17-17,50, coincidiendo con la potencial directriz que une los mínimos crecientes de 2009 y de 2014 y coincidiendo además con los máximos de 2007. Digamos que puede ser una especie de gran throwback a los anteriores máximos históricos de 2007. Por lo tanto, si hay un momento para intentarlo por el lado largo alcista en el título, es justo ahora, en zona de soporte. De hecho, se puede decir que estaría doblemente en zona de soporte. Gracias por ver el video.